Saludos mis amigos, Osh20x por aquí y en esta ocasión les voy a enseñar cómo instalar iOS 11 Beta 6 que ha salido para desarrolladores con un certificado. Así que comencemos. Osh20x, un juego tutorial es un Boxing Reviews, siempre estoy dispuesto a ayudarte. Y no olvides suscribirte a mi canal para que recibas cosas nuevas. Así que lo primero que vas a hacer, va a haber unas descripciones aquí, va a haber un enlace donde usted va a abrir este enlace y asegúrese de que lo abra en Safari. Si de alguna razón se abre dentro de la aplicación de YouTube, en la esquina de YouTube, aquí en la derecha, va a haber un bloguito de Safari, usted lo va a abrir y se va a abrir en la página de applight.com. En esta página es una página que usted me va a ayudar apoyándome presionando el botón de Skip Ad. Pero cuando usted lo vaya a hacer, usted va a presionar Skip Ad y una página se le va a abrir. Usted va a cerrar la página que se abra, como esta en ocasión, y va a volver y va a presionar Skip Ad nuevamente. Una vez que usted presione Skip Ad, le va a pedir que le dé acceso. Si usted está en iOS 10.3.3, le permite su acceso y luego le va a pedir que ponga su contraseña al momento de instalar este certificado. Este certificado lo que hace es que va a permitir que usted pueda adquirir la iOS 11, Beta 6 y las versiones futuras. Así que una vez que usted lo instale y ponga su contraseña, usted va a tener que darle un reinstall a su dispositivo. Una vez que usted haya puesto su reinstall y ponga su contraseña, usted lo que va a hacer es que ir a las configuraciones. Y luego que vaya a las configuraciones, usted va a ir a General y Software Update. Y se supone que si usted hizo todo bien, usted tenga en pantalla iOS 11, Beta 6. Asegúrese de tener Wi-Fi y estar conectado a la corriente para que no tenga ningún problema. Seleccione Instalar, ponga su contraseña y se supone que todo salga bien. Espero que te haya gustado este video. Hoy se cuenta y cierra sección. ¡Gracias!